En el escenario del Teatro La Casa de Jean Pilan, este 20 de noviembre va a recibir a músicos santiagueños, particularmente a Javi Jorge y su grupo musical, quienes van a presentar un espectáculo con características muy particulares. Estamos en convicción con Javier, precisamente para conocer acerca de las características de este espectáculo. Un gusto saludarte Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto, tanto tiempo. Así es. Javi, ¿qué característica va a tener el show que van a estar presentando el 20 de diciembre en el Teatro La Casa? Bueno, principalmente creo que el motivo especial, digamos, de esto es que Metachango ahora está cantando en dúo. Se ha sumado un compañero, Mucha Montenegro, con quien he arrancado mi carrera musical allá por el año 2000. Y el Teatro La Casa nos va a dar la posibilidad de cantar canciones que por ahí en una peña no se puede tocar por la euforia y por el repertorio que hay que elegir. Entonces, canciones nuevas que estamos grabando en nuestro tercer disco, eso es lo que vamos a volcar el sábado en el Teatro La Casa. Aparte de ser un evento que es propio, que es toda una movida nuestra, así que es un evento especial. A propósito de esa diferenciación que marcas con el tema de los climas que genera una peña y un espectáculo de la naturaleza en un teatro como en el Teatro La Casa. ¿Cuáles van a ser esos temas que no se pueden cantar en las peñas, pero que sí lo puede hacer en un contexto de un teatro? Bien. Por ejemplo, la pandemia también ha logrado cosas compositivas, investigar nuevos horizontes, como se dice. Por ejemplo, he compuesto un reggae, una banda de reggae de aquí de Santiago que se llama Chute Reggae. Me han preguntado si me animaba a escribirles sobre una base de reggae y me ha gustado la idea, la he escrito y estamos tocando reggae, estamos tocando canciones también dentro de nuestro repertorio. Así que para mí va a ser muy lindo. También tengo chacareras nuevas con Juan Carlos Carabajal, tengo dos chacareras nuevas con Demi. Tengo una que para mí es muy especial, con Bruno Arias, en la que hablamos un poco de Matara, de Suncho Corral, porque le he contado una historia que me contaba mi abuelo a mí y a él le ha parecido muy interesante. Entonces me ha mandado una melodía y yo la he escrito a la chacarera con cosas que quizás ni siquiera he visto, pero que tengo en mi memoria y en mi corazón por mi abuelo. Los relatos de los abuelos son himnos verdaderos que no hace falta mucha letra para agregarle a lo que te cuentan. Y me imagino esa emoción que debes sentir al interpretarla a esa chacarera. ¿Qué nombre le pusiste y qué es lo que cuentas particularmente, Javi? Bueno, la chacarera se llama Acuyucado a tu pecho, donde hablo justamente de mi abuelo, de sus últimos tiempos. La música le pertenece a Bruno Arias y la letra me pertenece a mí. Cuento un poco la llegada de los árabes, bueno, de los sirios, que me contaba mi abuelo a Matara después que se han dispersado en Suncho. Y después él ha terminado en el 30, en Caspicorral, todo ese sector siendo tambero, siendo tomero, perdón, tomero. Y bueno, después llegó la inundación, con la crecida del salado, y él se ha venido aquí a lo que es la ciudad, al barrio Miskimashu, más precisamente. Y bueno, todo eso cuento un poco ahí en la chacarera. Y también que él sabía, mi abuelo sabía hacer como un homenaje a San Pedro, digamos, allá en el 30, y donde se jugaba todo un fin de semana al fútbol, tabiadas, y él hacía el locro, tenía su defensa ahí grande, y bueno, todo eso trato de volcar, por ejemplo, en la chacarera. Está bueno, porque es, si se quiere reivindicar tus orígenes, ¿no? Totalmente, sí, sí. Javi, en este tercer disco que estás presentando, ¿cuál es el concepto que manejas? Yo siento que por ahí ha sido volver un poco a la raíz, porque en la época que estaba grabando mi segundo disco, estaba la parte de la composición muy distinta, como dice Juan Carlos Carabajal, a ustedes los jóvenes les gusta la chacarera estrambótica, dice él, de melodías estrambóticas. Y en esa época que estaba grabando mi segundo disco, pasaba eso, que a los jóvenes nos gustaba componer medio raro las chacareras, aires de chacareras y todo eso. Y siento que yo he arrancado así la parte de mi composición, en vez de arrancar, como buen santiagueño, desde la base y desde la raíz, que recién lo estoy logrando en este disco, pero que también es por la madurez de uno, por la madurez y por el camino recorrido. Bueno, por algo he logrado componer con Juan Carlos Carabajal, con Demi, también he compuesto una huaracha con la gente de Calama Tropical, que también va a estar en el disco. Así que bueno, muy contento con eso, como que siento que estoy volviendo a la raíz, digamos. Y en ese volver a las raíces, en ese volver a retomar los orígenes, creo que no es casualidad que te hayas reunido nuevamente con quien has iniciado allá por los dos mil, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Tienes razón, no lo había pensado, pero tienes razón. Por algo estoy volviendo a todo eso, a toda la raíz, y a tal punto de que antes, cuando era más chico, sí o sí quería tocar con una banda, quería tocar, y hoy en día con un bombo legüero también está bien. Me siento cómodo tocando una chacarera. Bueno, el hecho, uno que conoce tu historia musical, el hecho que no solamente te centras en la chacarera, sino que apuestas a otro ritmo, el reggae y la guaracha, y particularmente la guaracha y la chacarera que forman esa cuestión de identidad de Santiago del Estero. ¿Cuánta responsabilidad como compositor, como músico te genera asumir estos géneros y difundirlos a tu estilo? Principalmente me gusta el desafío. Segundo, siento que algo estoy haciendo bien para que gente de otro género me pida que escriba sobre su música. Y a la vez, también, una vez lo he escuchado decir esto, peteco y me ha parecido muy interesante de que por ahí a los folcloristas, cuando vamos creciendo en lo musical, hay gente que le molesta que nos salgamos de la chacarera y de la samba, ¿visto? Pero cuando vos vas creciendo en lo musical, te permite llegar a los otros ritmos, conocer los otros estilos y tocarlos y disfrutar de la música. Por eso yo disfruto de la música en general. Y no me quiero encasillar dentro del folclorista, digamos. Por eso hablo de música santiagueña. Metachango hace música santiagueña. Bueno, romper los estereotipos justamente en una provincia donde, valiéndome del concepto que dijo Peteco, no debe ser fácil para un músico tratar de salirse de los esquemas, ¿no? Sí, no es fácil. No es fácil, pero bueno, lo que pasa es que cuando ya tienes un camino recorrido y por ahí uno, para que no me malinterpretes, pero por ahí está cansado de tanto andar también, empieza a hacer lo que te sientes cómodo, con lo que te gusta también. Así que, bueno, yo la verdad que me siento cómodo cantando un reggae, cantando una huaracha, lo que me toque cantar porque me gusta la música en general. Digamos, soy de escuchar mucha música. Amo Cerati, amo David Le Bon, amo Peter Gabriel. Así que me gusta, me gusta andar por los ritmos. Y justamente vos lo mencionas a Juan Carlos Carabajal y a Demi Carabajal. Juan Carlos, quizás, la esencia de aquellos compositores de antes, por usar un término propio de don Carlos Saavedra, y Demi, dentro de tu generación, de hacer esas variaciones y dejar que aflore el músico, más allá del santiagueño propiamente dicho. Vos, ¿cómo vives o cómo has vivido esa experiencia de sentarte a componer con Juan Carlos y de sentarte a componer con Demi? Con el mismo respeto, pero con Demi, al haber tocado con él en su banda durante cinco años, la confianza era distinta. En cambio, con Juan Carlos, cuando componemos La Chacarera, que se llama Cuando se vaya el que canta, yo estaba viviendo en Buenos Aires. Entonces, le mando la melodía, a Juan Carlos le gusta, y me dice, me gusta, dame tiempo que la voy a escribir. Y un día estaba sentado con unos amigos en Buenos Aires y me llega el mensaje de Juan Carlos y yo sin saber, sin abrirlo, es como que presentía y se me ha puesto la piel de gallina que ya era la letra de La Chacarera. Entonces, en ese lapso de segundos que te pasa, me he puesto a pensar en todas las canciones que yo he cantado de él, criándome dentro del folclore, sin conocerlo, la admiración por el tipo y de repente hoy estar componiendo con él es como que no podía creer. Él es un ícono de nuestro folclore, de nuestra tradición, lo va a hacer por siempre, entonces para mí ha sido muy fuerte, emocionante, lo sigo viviendo así. Me parece genial ese reconocimiento a una persona que tiene una sencillez y una grandiosidad increíble como es Juan Carlos. Hace rato me decías acerca del signo de madurez que has observado en tú en vos mismo. ¿Qué te ha permitido? ¿Qué cambios o qué es lo que te ha permitido esa madurez en estos nuevos tiempos de composición y de interpretación? Creo que principalmente el roce con músicos de una muy buena categoría, de los que juegan en primera y siento que tengo la suerte digamos de ser generacional con el mono Vanegas con quien tengo mucho contacto, charlas telefónicas largas y que me ha tirado mucha data sobre un disco, sobre la grabación, sobre los sonidos, el hecho de estar con Bruno Arias, contacto con Demi Carabajal, bueno, muy cerca de peteco en su momento por estar con Demi, entonces ese roce me ha me ha hecho ganar experiencia escuchar y después también el escuchar mucha música y la pandemia el encierro ahí ha florecido cosas. Bueno, paisano, te agradezco mucho esta entrevista y bueno, un gusto poder conversar con vos sabiendo de la valía tuya como persona y como y como artista y que los logros se sigan multiplicando porque te lo mereces. Bueno, te agradezco, te agradezco este, te agradezco tu espacio siempre y tu tiempo cada vez que necesito joderte. Un abrazo grande, Javi. Mi admiración para con vos también. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.